Después de esta noche te se olvida y si quieres otro día, tú lo harás mi alma Porque tú me bailas así, como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir, enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir, que se nos acabe el tiempo Ya te tienes que decidir, si vienes solo, deja para luego Decirte que no me voy, que se nos acabe el tiempo Te vamos a ir, que se nos acabe el tiempo Dime cuándo nos vamos a ir, que se nos acabe el tiempo Dime cuándo nos vamos a ir, que se nos acabe el tiempo Dime cuándo nos vamos a ir, que se nos acabe el tiempo Dime cuándo nos vamos a ir, que se nos acabe el tiempo Lo puse en la neverita, dice que este verano Queda solito, pero nunca sola, sola Amores vienen y van como las olas El DM flota, autor le escriben hola Una fila cabrón y yo quiero la cola Yo, yo, yo Dejame untarte el sunblock pa' que no te quemes Aquí hay mucha nena linda pero tú la tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Me siento como el sol, ey Cuando te pones sunblock Baby déjame entrar Dale, quítamelo Y me lo pasaría contigo Quiero TikTok Déjame sorprenderte Déjame untarte el sunblock pa' que no te quemes Aquí hay mucha nena linda pero tú la tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Yo estoy puesta pa' ti y tú que me quita Diablo que pincete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solito Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como las olas Tú lo caras, una abusadora Voy a buscarme una cerveza Y de ver cora Ya, ya, ya